Música Señores, Shalom, bienvenidos a nuestra parasha. Mira, es la parasha Emor a partir del capítulo 21. Ahí estás, ¿estás viendo? Él va a iniciar en el capítulo 21. Aquí tenemos Emor, Alef, Membre. ¿Y cuál es el detalle? Es que la palabra Emor, ella va a aparecer sin la vav. Mira, Emor, ella no tiene una vav. Ella tiene solo el puntito arriba. Entonces, señores, bienvenidos. Esta parasha va a tratar de las leyes de pureza e impureza de los koanins. ¡Wow! Mira, va a trabajar con ellos. Mira, pureza e impureza. Eso es bien importante que sepamos esto. Emor trabaja con los conceptos de pureza e impureza de los koanins. Y miren, aquí tenemos el árbol de la vida. ¿Estás viendo aquí? Tenemos el lado de la derecha. Esta es cinco sefirot. Y el lado de la izquierda, estas otras cinco sefirot. Los koanins trabajan del lado de la derecha. En estos cinco sefirot. Y los levitas, mira, por eso esta parasha va a hablar de los koanins, no de los levitas. Los levitas trabajan del lado de la izquierda. Mira. Mira la belleza que tú tienes. Mira, estás aprendiendo a distribuir los koanins y los levitas. Los koanins trabajan en silencio. Los levitas hacen la bulla, la instrumentación, la alabanza está de este lado aquí. Aquí está el silencio. Mira. Todo el trabajo que se hace dentro del Beidya Amigdash, el yot, de los sacrificios, el quemar, el incenso, es hecho en silencio. Mira, la alabanza está de este lado de acá. Y la parasha, Emor, va a trabajar también sobre la alabanza. Va a dar una linda y hermosa clase, mira, del lado de la izquierda. Entonces, vamos al Humashim. Estamos en el Humashim, en el capítulo 21, que está viendo, Kaf Aleph es 21. En el primer versículo, mira, la primera, segunda, tercera, cuarta, la quinta palabra está haciendo en el leo, Emor. Mira, ella no lleva la bar. Sí, y mira, aquí arriba hemos colocado el detalle, mira, sin la bar, ¿estás viendo? Porque se escribe Aleph, Men, Vav, Reshemor, pero él está sin la bar. Entonces, tú estás aprendiendo un detalle que, así como hay en la Torah, ¿sí? En lugares donde aparecen letras más grandes o más chicas escritas en la Torah, también hay palabras donde, generalmente, la bar o la yud no aparece. Entonces, mira, también tiene su porqué, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver. Y la palabra Emor, él está relacionada con la palabra aquí, Amarta. Hay una línea. Los Kohanim están en el lado de la derecha. La instrucción tiene que ver con los hijos de los Kohanim, los niños, que están en el lado de la derecha. No con los levitas, que están en el lado de la izquierda, ni con el Israel, que está fuera del área del Mishkan. Ellos están fuera. Mira, qué belleza está ocurriendo. Se unía al lado del Mishkan y en el Beit Amikdash le tenía una sección dentro de las cámaras donde le obligaba al sacerdote a santificarse. Mira, así como hay el problema con el baile, la danza y la alegría hoy día, así también hay el problema con ese detalle de la Marta. ¿Por qué? Porque no hay este Sanedrín que obliga al sacerdote, al Kohanim, a santificarse. Y eso está traiendo muchos problemas. Mira, qué belleza es la Parashah Emor. ¿Estás viendo aquí el templo? Mira, y aquí había recámaras. Entonces, en una de estas recámaras aquí, en el lado de esta parte, estaba donde se reunía el Sanedrín. Mira, aquí está el área del templo. Estás viendo el altar de los holocaustos, el lavatorio. Y aquí se entra al lugar santo y aquí adentro el Santísimo. Entonces, el Sanedrín quedaba acá y él vigilaba y le obligaba a los Kohanim a santificarse. Los levitas quedaban en esta área de aquí. ¿Estás viendo? Entonces, ese es el lado de la izquierda y aquí yo tengo el lado de la derecha. Ellos paraban en estas gradas aquí para entoar los salmos de elevación, de ascensión. Mira, qué cosa bonita. Mira, aquí, por eso ellos tenían su recámara donde guardaban sus instrumentos. Estaba aquí abajito. Mira, son todo cosas que hay que saberlas. Mira, entonces yo tengo aquí el lado de la derecha, digo, de la izquierda de los levitas, y los Kohanim aquí adentro. Mira, los levitas no entraban acá. Aquí solamente los Kohanim y el ofertante le daba el primer paso y había una parte de separación aquí. Que separaba, ¿no? El lugar de los varones de los Kohanim. ¿Estás viendo? Lindo, ¿sí? El lado de la derecha, ¿no? Están los Kohanim. ¿Sí? Y el Sanedrín obligaba a los Kohanim a santificarse. Los levitas están aquí en el lado de la izquierda. Y lo interesante es... Fue un placer, un gusto compartir con todos los niños la parasha, amor. Mira, bailar. Mira, ahí está el otro que está amarradito. Algunas cosas tienen. Entonces, un shalom bien grande para todos los niños. Shalom, shalom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!